Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Físicoquímica de Mezclas Líquidas. Antes de comenzar, me gustaría saber si hay alguna pregunta o duda en relación a la sesión anterior. No, profe, todo bien. Gracias. Entonces vamos a hacer nuestras notas. Voy a pasar. Voy a pasar. En la sesión anterior estábamos hablando sobre el modelo de Bandlar. Comenzamos con el modelo de Margules. Ese modelo de Margules nos permitía una descripción de una función de la energía libre de Gibbs en exceso simétrica que tenía tanto desviaciones positivas como negativas a la ley de Raúl de acuerdo al valor de la constante A que habíamos visto que el valor de la constante A era una competencia entre la energía de adhesión y cohesión. Ahora lo que vamos a hablar de lo que vamos a trabajar es el modelo de Bandlar que considera que el volumen de las partículas se van a aparecer de forma que el volumen de exceso es cero. Eso quiere decir que el volumen real es igual al volumen de una disolución ideal. También vamos a tener una mezcla completamente aleatoria. Eso porque eso significa significa que no va a haber formación de agregados moleculares, no va a caracterizar, por ejemplo, las nubes de hidratación o nubes de solvatación en general, sino que vamos a considerar una disolución completamente aleatoria. Y esto está en concordancia con el conjunto de modelos donde se ve al líquido como si fuera un gas denso. Para poder construir estas funciones, para calcular la entropía, el volumen, la tensión superficial, la entalpía, el coeficiente de actividad, necesitamos calcular la energía libre de Gibbs en exceso. Dadas estas condiciones de la ecuación de Bandlar, resulta que la energía libre de Gibbs es igual a la energía interna. Es una consecuencia de las observaciones de la energía libre de Gibbs, pero eso es una consecuencia de las consideraciones del modelo de Bandlar. Ahora, también el modelo de Bandlar usa las siguientes reglas de mezclado, donde el término A, ese término A, que es de la ecuación de Van der Waal, representa la atracción entre las partículas. Es un término atractivo que reduce la presión macroscópica. Bandlar considera que el término A para la mezcla va a ser un promedio geométrico, ponderado por las fracciones molares de cada uno de los componentes. Mientras que el término B, que es el covolumen de las partículas, va a ser un promedio geométrico, un promedio aritmético, ponderado por las fracciones molares de cada uno de los componentes. Estas reglas de mezclado son empíricas, provienen de observaciones muy precisas, por ejemplo, del potencial de pozo, el potencial de pozo de una mezcla o de un pseudo componente se puede calcular como una media geométrica. Y a partir de esas observaciones es que se extiende a otros casos, pero no hay una demostración rigurosa de estas reglas de mezclado, sino son propuestas empíricas que se prueban en el experimento. Bueno, esto ya fue aparte sobre la tensión superficial de mezclado, pero la tensión superficial de una disolución ideal, la entalpía de una disolución ideal, el volumen de una disolución ideal. Bueno, y acá recomenzamos, ¿no? Necesitamos entonces calcular la energía interna. Para eso vamos a usar estos dos potenciales termodinámicos, que es el cambio de la energía libre de Helgham y el cambio de la energía interna. Vamos a recordar la forma de Euler de la energía interna, ¿sí? Y a partir de esa forma de Euler o Euler de la energía interna, o forma integrada, derivamos en relación al volumen, manteniendo temperatura y presión constante. Vean que lo que estamos haciendo es derivar esa energía interna, obtenemos este término, ¿sí? Donde vean que la temperatura es una constante, estamos declarando como constante, la presión también es una constante. ¿Sí? Ahora, este término se hace uno, y este lo podemos obtener a partir de las relaciones primarias o relaciones de Maxwell de la energía libre de Helgham. Entonces, vean que el cambio de la presión en relación al cambio de la temperatura va a ser igual al cambio de la entropía en relación al cambio de volumen. Entonces, ¿por qué es importante esta relación de Maxwell? Porque la entropía no es una variable que pueda medir directamente de forma experimental, pero la presión sí, la temperatura también y el volumen también. Y las condiciones son condiciones que podemos generar de forma experimental. Temperatura y presión constante, volumen constante. Entonces, vean que pasamos este término, que le falta una parte que sea completamente experimental, lo pasamos a un término que ya es experimental. Entonces, sustituimos este cambio de la entropía en relación al volumen, lo sustituimos en la ecuación anterior y obtenemos esta expresión. ¿Sí? Esa expresión, noten, que nos va a permitir calcular la energía interna en relación a los cambios de volumen y va a ser función de variables experimentales. ¿Qué variables experimentales? Temperatura, presión. Para poder hacer este cálculo necesito una ecuación de estado. ¿Qué ecuación de estado voy a utilizar? ¿O qué ecuación de estado utilizó Van Laat? Es la ecuación de Van Laat, donde la presión es igual a nRT, el volumen extensivo, menos la cantidad de sustancia por el covolumen, menos el término atractivo, la cantidad de sustancia al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. La ecuación de Van der Waals. Recuerden que el primer término, este término, tiene o contiene un término repulsivo, el volumen que ocupan las partículas donde se están moviendo, y el otro término es atractivo. ¿Sí? Que es donde el término A, que es la interacción entre las partículas, que reduce la presión macroscópica. Entonces, con esta ecuación de estado, vamos a poder determinar este lado, esta parte de la ecuación. Y vamos a calcular la energía interna. Ahora, vean que para calcularla, vamos a tener que integrar. ¿Sí? Para poder resolver esta ecuación, tenemos que integrar. Ahora, ¿cuáles van a ser los límites de esa integral? Y vamos a tener que integrar, vamos a tener que integrar límites definidos. Entonces, ¿qué límites necesitamos definir? Bueno, como estamos calculando las funciones, el exceso, si lo recuerdan, el exceso es lo real menos lo ideal. ¿Sí? En este caso, lo ideal lo vamos a considerar cuando el volumen tiende a infinito. ¿Sí? Alejadas unas de otras, entonces, las interacciones, las interacciones van a reducirse. Entonces, vamos a calcularlo en esta condición, que es la condición del gas ideal. ¿Sí? La condición del gas ideal, que es cuando el volumen tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, vean que no vamos a calcular de forma estricta una función en exceso, sino una función residual. ¿Sí? Donde vamos a restar la energía interna del sistema real menos la energía interna de un gas ideal. Esto representa gas ideal. Entonces, este gas ideal es cuando el volumen tiende a infinito o la presión tiende a cero. ¿Sí? ¿Qué significa que el volumen tiende a infinito? Lo que se hace, el recipiente se hace cada vez más grande y no va a haber, o la probabilidad de que dos partículas interactúen va a ser muy pequeña. ¿Sí? Entonces, eso nos va a conducir a la condición del gas ideal. ¿Sí? Entonces, lo que hace Van Lahrt es considerar que estas dos funciones son iguales. La energía interna en exceso va a ser igual a la energía interna residual. ¿Sí? Pero vean que el estado de referencia es otro. Acá el estado de referencia es la disolución ideal y acá el estado de referencia es el gas ideal y tiene diferencias microscópicas. Por ejemplo, la disolución ideal, en la disolución ideal sí hay interacciones entre la partícula A, A, B, B, A con B y B con A. Hay interacciones. Pero todas esas son iguales. Por eso, las entalpías en exceso para una disolución ideal es cero. ¿Sí? Porque la energía de interacción entre A, A, B con B va a ser la misma de la energía de interacción de A con B y B con A. O de otra forma, estas son energías de cohesión y estas son energías de adhesión. La energía de adhesión va a ser igual a la energía de cohesión. ¿Sí? En el caso de una disolución ideal. En el caso de un gas ideal no va a haber interacciones. ¿Sí? Ya que el volumen va a tender a infinito, no va a haber interacción entre las partículas porque la probabilidad de encontrar dos partículas juntas va a ser muy baja. ¿Sí? Entonces, vean que los estados de referencia son diferentes. ¿Sí? Y eso lo tiene que hacer valar porque es parte de una ecuación de estado, ¿Sí? Una ecuación de estado donde va a calcular las actividades de líquido como si fuera un gas denso. Entonces, va a tener que calcular las desviaciones o calcular las desviaciones desde la condición ideal, no desde la disolución ideal. ¿Sí queda claro eso? Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, los límites de la integral, para resumir, los límites de la integral van a ser un volumen B cualquiera y el volumen cuando tiende a infinito. Entonces, vamos a calcular una energía interna a un volumen y vamos a calcular una energía cuando el volumen tiende a infinito y esa energía interna corresponde a la energía del gas ideal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular esta derivada. Entonces, tenemos que derivar esta ecuación. Entonces, vamos a comenzar. El cambio de la presión en relación al cambio de la temperatura a volumen constante. Entonces, vamos a, voy a poner acá la ecuación para que no nos estemos moviendo, es nRT volumen extensivo menos nB menos a por n cuadrada subo b cuadrada. Entonces, necesitamos derivar esta función manteniendo el volumen constante. Entonces, vean que también ¿qué va a ser constante? También va a ser constante el valor de r, ¿sí? El valor de n y el valor de n acá. Entonces, también es constante, ah, perdón, también es constante b, b, a, este término y este término. Entonces, derivamos en relación a la temperatura de la presión nRT b, b menos a b cuadrada sobre b cuadrada manteniendo volumen constante. Entonces, vean que cuando derivamos nos queda vean que como este término, este término es constante y también todo esto es constante porque el volumen es constante, n es constante, el covolumen es constante, es la constante, una constante de Van der Waals. Entonces, todo esto sale de la derivada. Entonces, nos queda que es n r sobre b menos nb por la derivada de la temperatura en relación al cambio de la temperatura. Sí, manteniendo el volumen constante. Y vean que todo lo demás, todo ese término es constante, a es constante, n es constante y el volumen es constante. Por lo tanto, todo eso es cero y nos queda que va a ser más cero. Hasta ahí queda alguna pregunta o duda. No, profe. No, muy bien. Entonces, nos queda que el cambio de la presión en relación al cambio de la temperatura a volumen constante va a ser igual a n r sobre el volumen extendido la cantidad de sustancia por b. Entonces, vean que esto lo puedo escribir como r por volumen sobre volumen intensivo menos b. Si paso este término n para abajo o divido todo entre n 1 sobre n y vean que n sobre n me da 1 paso 1 sobre n dividiendo me queda el volumen extensivo sobre la cantidad de sustancia va a ser el volumen intensivo y nb sobre n va a ser b. Entonces, esto nos queda el primer término de la derivada ahora ya derivamos tenemos que multiplicar por la temperatura y restar la presión nos queda que el cambio de la energía externa sobre el cambio de volumen déjenme copiar temperatura y presión constante temperatura y presión constante va a ser la temperatura por la derivada y la derivada es esto que acabamos de calcular voy a ponerlo así r sobre menos el volumen sobre b y luego va a ser voy a sustituir ahora la presión necesito sustituir la presión entonces la presión voy a ponerlo acá es nrt sobre el volumen extensivo menos la cantidad bueno menos la cantidad de sustancia por el covolumen a n cuadrada sobre b cuadrada entonces esto voy a ponerlo acá para que es la presión la presión de van der Waals esta es la derivada esto es la derivada de la presión en relación al cambio de la temperatura manteniendo el volumen por el tanto y lo que tenemos que hacer es ahora solamente reducir esta ecuación y nos queda que es temperatura por r sobre el volumen menos el covolumen menos y ahora ya tienes que escribir todo en términos de variables intensivas va a ser r t sobre el volumen intensivo menos el covolumen más a sobre el volumen intensivo al cuadrado ¿sí? vean que esto va a ser el cambio de la energía interna esta es extensiva sobre el volumen intensivo a temperatura presión constante este término vean que este y este se cancelan y nos queda que solamente todo esto es igual a el término atractivo sobre el volumen al cuadrado entonces vean que nada más para que sea consistente porque todo esto es una cantidad intensiva entonces esto a pesar de que parece que es extensivo no es extensivo porque es una cantidad extensiva sobre otra cantidad extensiva entonces en realidad es una cantidad intensiva y coincide con esto que sea una cantidad intensiva pero para que quede en términos de cantidades intensivas voy a multiplicar por el inverso de la cantidad de sustancia y como la cantidad de sustancia es constante entonces va a entrar y nos va a quedar la energía interna sobre la cantidad de sustancia que va a ser la energía interna intensiva y el volumen sobre la cantidad de sustancia que es el volumen intensivo entonces nos queda que es el cambio de la energía interna ahora en minúscula en relación al cambio del volumen intensivo manteniendo temperatura y presión constante es igual a A sobre el volumen al cuadrado ¿sí? y lo que tenemos que hacer ahora es mantener a temperatura y presión constante vamos a ahora ya declaramos que todos los experimentos a partir de ahora los vamos a hacer a temperatura y presión constante esa diferencial parcial se convierte en una diferencial ordinaria y nos queda que es A por el volumen intensivo del cuadrado entonces para poder resolver esta ecuación solamente tengo que aplicar variables separables ¿no? la técnica de variables separables para poder resolver esta ecuación diferencial la energía interna el cambio de la energía interna es A sobre el volumen al cuadrado por el cambio del volumen y vean que lo que tengo que hacer ahora es integrar esta ecuación para poder calcular ¿sí? para poder calcular la diferencia de la energía interna menos la energía interna de un gas ideal que va a ser la energía interna residual que van a dar la considera como la energía interna en exceso hasta ahí vamos bien ¿hay alguna pregunta o duda? No profe todo bien muy bien gracias muy bien entonces ¿pero qué energía interna estamos calculando? ¿o qué energía interna en exceso queremos calcular? queremos calcular la del proceso de disolución tenemos unas partículas A y unas partículas B y lo que queremos es disolverlas disolver esa partícula en esa partícula B y calcular la energía interna en exceso de esa disolución entonces para hacer ese cálculo lo que propone o lo que propuso van a dar es el siguiente la siguiente trayectoria entonces vamos a tener líquidos puros entonces vamos a partir de en un estado un primer una primera condición vamos a tener líquidos puros vamos a tener el líquido puro 1 y el líquido puro 2 voy a poner líquido puro 1 y líquido puro 2 separados ¿no? cada uno en su propio contenedor vamos a tener un líquido puro 1 y un líquido puro 2 no estamos en la disolución partimos de dos líquidos puros lo que vamos a hacer y hay una cantidad específica de N1 y una cantidad específica de N2 una cantidad de sustancia de ese líquido 2 puro lo que vamos a hacer es evaporar sobre una trayectoria isotérmica esos líquidos puros ¿sí? entonces eso nos va a llevar lo vamos a llevar hasta la condición de gas ideal dos gases ideales puros el gas ideal puro 1 y el gas ideal puro 2 entonces de forma individual cada uno de estos líquidos puros vamos a evaporarlos sobre una trayectoria isotérmica y los vamos a llevar a gases ideales puros ¿sí? ¿esto qué significa? significa que sus volúmenes sus volúmenes van a ser infinitos y el volumen de líquido puro 1 va a pasar de un volumen de líquido hasta un volumen infinito ¿sí? y después lo que vamos a hacer es mezclar estos dos gases ideales ¿sí? vamos a mezclar los dos gases ideales primero los evaporamos una vez que los evaporamos y ahí los mezclamos entonces vamos a generar una mezcla la mezcla de gases ideales ¿por qué sigue esta trayectoria? porque vean que si nosotros mezclamos gases ideales donde no hay interacción cuando los mezcle no va a haber interacción en ese proceso de mezclado la entalpía de mezclado va a ser cero entonces eso me va a permitir reducir mi expresión los mezclo para que en ese proceso de mezclado no haya una interacción o una energía una mezcla exotérmica o una mezcla etnotérmica como puede ocurrir por ejemplo al mezclar ácido sulfúrico con agua o sosa con agua donde son exotérmicas o acetona y agua que son endotérmicas y después ya que los tengo como mezcla de gases ya juntas esas partículas ahora lo que vamos a hacer es condensarla vamos a llevar a cabo un proceso de condensación nuevamente isotérmica donde vamos a tener la mezcla líquida mezcla líquida a la misma temperatura y a la misma presión que se encontraban a la temperatura y a la presión que se encontraban los líquidos puros temperatura y presión ahora tengo una mezcla líquida ¿por qué seguir esa trayectoria? vamos a seguir esa trayectoria porque podemos calcular cada una de esas etapas vamos a calcular la energía involucrada en la primera etapa que es pasar estos líquidos puros a gases ideales puros lo podemos calcular mediante esta ecuación vamos a integrar desde un volumen un volumen definido un volumen de líquido uno hasta un volumen infinito entonces esa trayectoria la podemos calcular con nuestra ecuación que acabamos de obtener después vamos a calcular una energía interna del proceso de mezclado de gases ideales como podemos mezclarlos o sea los podemos mezclar sin que haya una liberación de energía sabemos que ese término es cero ese proceso de mezclado no va a dar una energía adicional y después ya como mezcla de gases ideales lo que vamos a hacer es condensar entonces nuevamente vean que este proceso esta etapa que vamos a llamar la etapa 3 es condensar la mezcla de gases ideales es una etapa que puedo calcular nuevamente con esta ecuación porque representa esta etapa una integral desde un volumen infinito hasta un volumen de la mezcla si queda claro eso hasta ahí vamos bien si profe profesor bueno entonces vean que el cálculo de la energía en exceso que es en realidad la energía residual que demostramos que es la energía libre de Gibbs en exceso va a ser una suma de energías o contribuciones pero acá debí poder delta delta cambio va a ser una contribución de cambios el cambio de la energía interna en el primer proceso más el cambio de la energía interna en el segundo proceso más el cambio de la energía interna del tercer proceso pero esos cambios como miden propiedades residuales deben medir propiedades residuales debe ser debe ser la propiedad o la energía interna menos la energía interna del gas ideal entonces para que quede explícito voy a breviar acá la energía libre de Gibbs es la energía interna menos la energía interna del gas ideal del proceso uno mas la energía interna menos la energía interna del gas ideal proceso dos mas la energía interna menos la energía interna del gas ideal del proceso o de la etapa 13. Y vean que aquí queda, se ve claramente, porque este término es cero. Este es cero porque estoy mezclando dos gases ideales, entonces no estoy saliendo de la idealidad como mezcla de gases ideales. Acá sí, porque tengo, voy a partir de líquidos puros y los voy a llevar a gases ideales. Entonces, ahí sí, debo cuantificar qué tanto se desvía eso del comportamiento del gas ideal. Y lo mismo acá, acá es de una mezcla de gases ideales a una mezcla líquida. Entonces, va a haber un cálculo de energía debido a esas no idealidades que se van a ir sumando de ir de una mezcla de gases ideales a una mezcla líquida. Sí, entonces, ahora, nada más, acá falta un último comentario, una última observación. Esta etapa 1 se refiere a el proceso de tomar tanto el líquido 1 como el líquido 2 y llevarlos cada uno hasta gases ideales. Entonces, esa energía interna 1 va a medir la suma o la contribución tanto del líquido 1 como del líquido 2. Entonces, eso lo vamos a calcular como, y se voy a poner así, delta 1, el primer proceso, va a ser la contribución, esta contribución del gas ideal del componente 1. Pero, vean, como son cantidades intensivas por una parte, esas cantidades intensivas van a depender del número de partículas que hay de 1 en relación al total. Es decir, vamos a calcular una cantidad total que va a ser el total de partículas que va a ser el número de partículas de 1 más el número de partículas de 2. Y vamos a calcular la fracción molar que es n1 sobre n total y x2 que va a ser n2 sobre n total. Entonces, estas fracciones molares lo que nos miden es cuántas partículas hay de 1 en relación al número de partículas totales. Entonces, cuando yo calcule esta energía interna 1 intensiva, recuerden que ya son cantidades intensivas, esa cantidad de energía interna intensiva va a depender del número de partículas de 1 en relación al total. Es decir, debo multiplicar por la fracción molar de 1. Lo mismo para el componente 2. Debo multiplicar por la fracción molar de 2. Entonces, ¿para qué? Para que contemple cuántas partículas de 1 tenemos y cuántas partículas de 2 tenemos. Si no pongo las fracciones molares, estoy diciendo que estoy poniendo el mismo número de partículas de 1 que de 2. Entonces, cuando pongo las fracciones molares, puedo variar la composición. Por ejemplo, ¿qué pasaría si solamente tengo componente 1? Entonces, la fracción molar de 2 es 0. Y vean que se cancela y solamente tengo el componente 1. Si pongo la misma cantidad de 1 que de 2, entonces vean que esta x1 va a convertirse en 0.5 y x2 va a convertirse en 0.5. Por lo tanto, va a tener una contribución, la misma contribución del componente 1 más la contribución del componente 2. Entonces, por eso necesito multiplicar por las fracciones molares. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí, profesor? Ok. Y me gustaría recordarles otra consideración del modelo de Bandlar. Esta consideración se refiere a... ¿Qué es la primera? El volumen del líquido. El volumen del componente I como líquido puro lo vamos a calcular como el covolumen. Esa es, digamos, una de las afirmaciones más fuertes. ¿Qué tanto eso es cierto? ¿O qué tanto se desvía? Sabemos que no es cierto porque ese covolumen, por ejemplo, se calcula una temperatura de 0 absoluto. Entonces, eso sí va a haber una diferencia, ¿no? Entre un volumen a una temperatura de 25 Celsius o un volumen a una temperatura de 0 absoluto. Entonces, ahí es donde hay mayor oportunidad para mejorar esta ecuación de Bandlar. Entonces, pero es una consideración, es una parte del modelo, del mismo modelo de Bandlar que tenemos que considerar. Entonces, lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Voy a ponerlo acá para que lo consideremos, para que lo tengamos presente. El volumen del componente I del líquido puro va a ser el covolumen de Bandlar-Banz. Entonces, vamos a comenzar a calcular las energías internas de cada etapa. Entonces, comencemos con la primera etapa que implica calcular la energía, esta diferencia de energías o energías internas residuales del componente 1 y energía interna residuales del componente 2. Entonces, para eso, vamos acá a usar esta ecuación. Esta ecuación que acabamos de demostrar. Entonces, la voy a poner acá para que la tengamos presente. Es el cambio de la energía interna es A por el volumen veces el cambio de el volumen. Entonces, vamos para el componente 1. Entonces, voy a poner aquí el componente 1 y voy a integrar. Entonces, integrar para pasar, vean que desde un volumen del componente I como líquido puro hasta un volumen del componente I que va a tender a infinito. Entonces, la integral va a ser desde el volumen de I como líquido puro hasta un volumen infinito. Entonces, los límites van a ser volumen del componente 1 porque estamos hablando del componente 1 como líquido puro hasta un volumen infinito. Un volumen infinito. ¿Sí? De el término A en el volumen al cuadrado por el cambio del volumen. ¿Sí? Entonces, como estos van a ser los límites de mi integral ¿Sí? Cuando calcule también la integral de la energía interna va a ser la energía interna desde un volumen de I como líquido puro hasta una energía interna ¿Sí? Del volumen I cuando tiende a infinito. Y eso significa el volumen del gas ideal ¿Sí? Como componente puro. Entonces, integramos y nos queda el primer término va a ser la energía interna menos la energía interna del gas ideal y todo esto No, perdón, perdón. Perdón, ¿eh? Estoy integrando esta primera parte ¿Sí? Entonces va a ser estado final que es energía interna como gas ideal menos energía interna como líquido puro y eso es para el componente uno. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual? Aquí es el otro lado de la integral recuerden que a es una constante es un término constante entonces ¿cómo queda el otro lado de la integral? ¿Sí? 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 Va a ser va a haber un signo menos va a haber menos dos perdón por volumen al cubo No, ¿por qué? ¿Por qué el cubo? ¿No? ¿Sobre dos? ¿Sobre dos? No, porque a ver estamos integrando es como una integral de d de x No, sobre volumen sí está bien perdón es igual a menos uno sobre x ¿No? Más una constante ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí Sí Muy bien entonces íbamos a evaluar desde el volumen de uno como líquido puro hasta el volumen infinito entonces nos va a quedar como ¿Cómo? ¿Cómo nos va a quedar? A sobre B uno A sobre el volumen uno líquido uno ¿Sí? ¿Hace ahí vamos bien? Sí Muy bien entonces y ahora lo vamos a hacer lo mismo para el componente dos para el componente dos vamos a integrar nuevamente vamos a integrar desde la energía interna U del volumen de dos como líquido hasta el volumen infinito no perdón la energía interna eh o sea que es la energía interna del gas ideal que es el volumen infinito del cambio de la energía interna es la integral del volumen ahora de dos de líquido hasta infinito de A sobre el volumen al cuadrado es el cambio de volumen y eso nos va a dar ¿cuánto? A sobre el volumen de dos de líquido y eso es la energía interna menos la energía interna de dos y es A sobre el volumen de dos como líquido ¿sí? hasta ahí ¿queda alguna duda? No, profe No, profe Muy bien entonces el término ¿cómo? El cambio de la energía interna en la primera etapa pues va a ser ah, pero aquí tengo que identificar A1 y A2 A1 porque es del componente 1 o del componente 2 A1 A1 va a ser A1 sobre el volumen de 1 como líquido puro por X1 más A2 sobre el volumen de 2 como líquido puro por X2 ¿sí? Ahora ¿pero qué habíamos dicho del volumen del componente 1 como líquido puro? ¿cómo lo íbamos a trabajar? ¿o cómo lo íbamos a calcular? de acuerdo de acuerdo al modelo de Van Lard vean que una de las consideraciones es que el volumen del componente y como líquido puro va a ser igual al co-volumen ¿sí? entonces eso significa que el cambio de la energía interna de 1 va a ser A1 sobre el co-volumen por X1 más A2 sobre el co-volumen por X2 ¿sí? Sí Guillermo gracias como el co-volumen ¿sí? Muy bien y ahora para la etapa 2 la etapa 2 que es pasar de gas ideal una mezcla de gases ideales a un gas ideal puro perdón de un gas ideal puro de dos gases ideales puros a una mezcla de gases ideales vean que este término es cero es decir el cambio de la energía interna en la segunda etapa es cero ¿sí? y ahora lo que debemos calcular es el cambio de la energía interna de la tercera etapa ¿sí? en la tercera etapa vamos a usar nuevamente la ecuación del cambio de la energía interna es igual a es igual a A sobre el volumen al cuadrado por el cambio de volumen ¿sí? pero en este caso vamos a llevar desde una mezcla de gases ideales a una mezcla líquida entonces tenemos que usar A de mezcla y volumen de mezcla porque es una mezcla líquida y vamos a pasar de una mezcla de gases a una mezcla líquida entonces vamos a integrar esa ecuación y otra diferencia es que vamos a integrar ahora desde un volumen infinito hasta un volumen de la mezcla líquida ¿sí? vamos a pasar ahora este el límite inferior va a ser el volumen infinito y el límite superior va a ser el volumen de la mezcla líquida entonces vamos a poner acá la integral el cambio de la energía interna volumen infinito hasta energía interna volumen de la mezcla y eso va a ser la integral desde volumen a volumen infinito hasta volumen de la mezcla de a sobre el volumen al cuadrado veces el cambio del volumen y eso es igual a cuánto menos a de la mezcla sobre el volumen de la mezcla líquida ¿sí? y eso va a ser igual a la energía interna menos la energía interna del gas ideal en la etapa 3 es igual a menos a de mezcla por el volumen de la mezcla líquida es decir el cambio de la energía interna en la etapa 3 es menos a de mezcla volumen de mezcla líquida ¿sí? ahora primero como tenemos que el volumen del componente y lo estamos considerando como el covolumen y la regla de mezclado es que el volumen el covolumen de 1 por la fracción molar de 1 más el volumen de 2 por la fracción molar de 2 va a ser el covolumen de la mezcla entonces lo mismo va a ocurrir para el componente 1 ¿para qué? para la mezcla el volumen de la mezcla va a ser el covolumen de la mezcla por lo tanto por lo tanto el volumen de la mezcla va a ser igual a el covolumen de 1 más el covolumen de 2 multiplicado por su fracción molar y el término a de la mezcla que es la raíz cuadrada de a va a ser x1 por la raíz cuadrada de a1 más x2 por la raíz cuadrada de a2 ¿sí? estas dos son las reglas de mezclado ¿sí? que recuerden que son empíricas son las reglas de mezclado de Van der Waals hasta aquí queda alguna duda pregunta no profe ok entonces por lo tanto el cambio de la energía interna de la tercera etapa va a ser menos menos a de la mezcla que es x1 por la raíz de a1 más x2 por la raíz de a2 sobre b de la mezcla y b de la mezcla es el covolumen de 1 por x1 más el covolumen de 2 por x2 ¿sí? ¿no va al cuadrado? ¿perdón? ¿el término de arriba no va al cuadrado? ah, tiene toda la razón el término de arriba debe estar al cuadrado sí, muchas gracias sí gracias muy bien entonces lo que tenemos que hacer es ahora calcular la energía de Gibbs que es el cambio en la etapa 1 más el cambio en la etapa 2 más el cambio en la etapa 3 entonces en la etapa 1 resultó ser a1 por el covolumen de 1 por x1 más a2 sobre el covolumen de 2 por x2 esto es esto es de la etapa 1 más 0 0 es de la etapa 2 más la etapa 3 que es la mezcla puede ser menos x1 por la raíz de a1 más x2 por la raíz de a2 al cuadrado sobre b1 por x1 más b2 por x2 ¿sí? bueno entonces ya tenemos una forma de calcular la energía libre de Gibbs si vean que de qué depende esa energía libre de Gibbs en exceso depende de las constantes de Van der Waals para el componente 1 y para el componente 2 solamente depende vean que de las constantes a1 a2 b1 y b2 para cada uno de los componentes puros y de esa forma vean que es muy ambiciosa esta ecuación porque a1 y a2 b1 y b2 la podemos calcular a partir de las temperaturas críticas de 1 las presiones críticas de 1 el volumen crítico de 1 también para el componente 2 la presión crítica de 2 y el volumen crítico de 2 esas son propiedades que se conocen de bastantes materiales y podemos calcular propiedades de mezclas de mezclas de cualquier mezcla pero que conozcamos sus temperaturas presiones y volúmenes críticos mezclo tantos componentes mezclo el componente 1 y el componente 2 y puedo saber de qué forma se va a comportar conociendo las propiedades del componente 1 como puro y conociendo las propiedades del componente 2 como puro vean que no tengo que hacer experimentos como mezcla no tengo un parámetro que nos hable de la mezcla o sea que deba medirlo sino como componentes puro puedo determinar puedo predecir el comportamiento de la mezcla entonces vean que es muy ambicioso muy interesante este modelo porque el resultado depende de las propiedades de los componentes puros si eso reduciría el número de experimentos si porque vamos a calcular por ejemplo piensen en hexano y benzeno entonces calculamos las propiedades del hexano calculamos las propiedades del benzeno pero no necesito calcular las propiedades de las mezclas a diferentes composiciones entonces vean que el número de experimentos son dos son dos conjuntos de los componentes puros en lugar de tener n experimentos que va a depender de cada concentración las propiedades de la mezcla ya las voy a predecir con la ecuación de Van Laar entonces vean que es muy ambicioso y nos permite ver la tendencia o sea que es lo que estamos buscando estamos buscando el cálculo de propiedades a partir de las propiedades de los componentes puros en este caso esas propiedades son A1 A2 B1 B2 pero que esas también lo demostró Van Der Waal se pueden calcular a partir de las propiedades críticas temperatura presión y volumen crítico entonces vean que esa esa idea es la que vamos a tratar de mantener para mezclas multicomponentes calcular las propiedades de las mezclas a partir de los componentes puros ¿sí? bueno pero falta algo para terminar con este modelo vamos a lo que sigue ya solamente es álgebra tratar de reacomodar reacomodar esta ecuación para que quede en términos de como lo vemos en la literatura y darle una siguiente interpretación tratar de sacarle más jugo a esta a este modelo de Van Laar entonces vamos a hacer un poco vamos a ordenar un poco esta ecuación entonces lo primero vamos a tomar un factor común de la siguiente forma vamos a poner aquí a1 b1 x1 más a2 b2 x2 todo esto lo voy a multiplicar por x1 por b1 x2 por b2 más eso al hacer eso me va a permitir tener el factor común que va a ser b1 x1 más b2 x2 y esto me va a permitir sumarlo directamente con pero más bien restarlo 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 con x1 la raíz de a1 más x2 la raíz de a2 todo esto al cuadrado ¿sí? y ¿qué vamos a hacer a continuación? vamos a desarrollar todo este producto entonces vamos a multiplicar este por este después este por este después así y vamos a desarrollar el cuadrado de esta suma ¿sí? ¿sí queda claro? espero que se hayan tomado un buen café esto va a estar un poco un poco tedioso pero bueno vamos a ver que va a quedar muy interesante en la última ecuación entonces nos va a quedar primero cuando multiplique el primer término este con este vean que b1 bueno ahí ya tape el b1 pero acá está es b1 con este b1 nos va a dar la unidad y nos queda que es a1 voy a poner el color espera que se vea un poco más claro a1 x1 por x1 ¿sí? y después el siguiente voy a ponerlo un poco va a ser este término a1 b1 por x1 lo voy a multiplicar con este término y me va a quedar a1 b1 por b2 x1 x2 después ahora sigue el siguiente término va a ser a2 b2 b1 x2 por x1 más y va a ser ahora cuando multiplique ahora este término por este término vean que b2 sobre b2 le va a hacer la unidad y nos queda que es a2 x2 por x2 y continuamos va a ser más como no me va a alcanzar acá lo voy a poner abajo pero recuerden que todo esto está dividido entre b1 por x1 más b2 por x2 entonces más y continuamos abajo todo esto sigue sin estar dividido entre esto no lo voy a poner acá porque si no va a aparecer que es multiplicación y vamos a elevar al cuadrado este término bueno y todo multiplicado por menos entonces acá vamos a tener menos entonces va a ser el cuadrado de una suma es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo entonces va a quedar como menos menos x1 al cuadrado por raíz cuadrada de a1 al cuadrado y me va a quedar a1 si si queda claro ese término si profe gracias luego va a ser menos el doble del primero por el segundo que es x1 por x2 raíz de a1 por raíz de a2 y después el cuadrado del segundo pero es menos todo es menos porque estamos multiplicando por ese signo menos me va a quedar menos x2 al cuadrado por a2 si vean que esto me va a permitir reducir un poco más esta ecuación vean que este término y ese término es el mismo pero con signo contratario entonces se van a restar este término y este término es el mismo pero con signo contrario entonces este con este se va y solamente nos queda voy a escribirlo acá abajo energía libre de Gibbs en exceso va a ser este término en rojo que es a1 b1 b2 x1 x2 más a2 b2 por b1 x2 x1 luego es menos 2 x1 x2 y lo voy a poner como la raíz de a1 por a2 y todo eso sobre b1 por x1 más b2 por x2 y después lo que vamos a hacer es factorizar vamos a factorizar x1 por x2 x2 por x1 y x1 por x2 que es el mismo entonces lo factorizamos nos queda que es la energía libre de Gibbs va a ser igual a x1 por x2 paréntesis a1 b1 por b1 más a2 sobre b2 el primer término es b2 profe b2 tiene toda la razón gracias b2 b1 ajá más a2 b2 b1 ajá luego es menos 2 por la raíz de a1 por a2 si verdad hasta ahí vamos bien si profe gracias y lo que vamos a hacer es bien vamos a multiplicar y dividir por b1 por b2 y vamos a dividir por b1 por b2 en realidad estoy multiplicando por un 1 pero esto me va a permitir simplificar la ecuación la vamos a simplificar con esta multiplicación entonces vamos a multiplicar por ese 1 entonces voy a hacer g entonces voy a pasar voy a pasar este b1 acá para que queden juntos va a quedar los voy a poner así b1 por x1 b2 por x2 y después voy a multiplicar o más bien voy a dividir este entre cada uno de los términos que están dentro del paréntesis vean que el primero va a quedar como a1 sobre b1 al cuadrado si están de acuerdo porque cuando pase bueno dividiendo se va a cancelar va a ser b2 sobre b2 me va a dar 1 y va a quedar multiplicando b1 por b1 y va a quedar b1 al cuadrado si si queda claro y el segundo va a ser gracias a2 sobre b2 al cuadrado lo mismo porque cuando pase dividiendo va a quedar b1 sobre b1 y me va a quedar b2 por b2 entonces va a quedar b2 al cuadrado y finalmente va a ser menos dos veces menos dos veces y lo voy a poner así para que se vea muy bonito a1 sobre b1 por la raíz de a2 sobre b2 y acá es b1 x1 y vean que este término que está en color verde azul y rojo se puede simplificar mucho vean que es un polinomio es un trinomio cuadrado un trinomio cuadrado perfecto vean que ese corresponde ese término corresponde a si ustedes toman la raíz cuadrada de a1 sobre b1 más no pero menos menos a2 sobre b2 y lo elevan al cuadrado va a ser el cuadrado del primero entonces a1 sobre b1 al cuadrado menos el doble del primero por el segundo menos 2 por raíz de a1 sobre b1 por raíz de a2 sobre b2 más el cuadrado del segundo a2 por b2 al cuadrado y vean que es lo mismo que tenemos ahí entonces vean que todo lo que está en color en color azul verde azul y rojo se puede simplificar como este término ¿sí? ¿sí queda claro? Sí, profe Ok, gracias entonces nos vamos a vamos a poder simplificar esa energía libre de Gibbs de la siguiente forma como b1 x1 b2 x2 y va a ser la raíz cuadrada de a1 sobre b1 menos la raíz cuadrada de a2 sobre b2 al cuadrado ¿sí? sobre aquí es x1 por b1 más x2 por b2 ¿sí? y lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por otro 1 entonces este 1 va a ser raíz de a1 por b1 menos raíz de a2 sobre b2 al cuadrado y digan ustedes otra vez vamos a complicarlo pero vamos a hacer después una definición que nos va a permitir simplificarlo e interpretarlo entonces vamos a multiplicar por este 1 ¿no? entonces nos va a quedar como energía libre de Gibbs va a ser igual a b1 si b1 por el primer término lo voy a poner así b1 por raíz de a1 sobre b1 menos raíz de a2 sobre b2 por x1 luego es por y voy a poner esto lo voy a poner en rojo b2 raíz de a1 sobre b1 menos raíz de a2 sobre b2 todo esto por x2 y abajo vean como como es la multiplicación va a quedar como b1 por raíz de a1 sobre b1 menos raíz de a2 sobre b2 al cuadrado por x1 más b2 por raíz de a1 b1 menos raíz de a2 sobre b2 todo esto por x2 ¿sí? los dos términos de arriba entre paréntesis no van al cuadrado y tiene toda la razón este es el cuadrado al cuadrado y este es el cuadrado muy bien sí 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 gracias y vamos a hacer para simplificarlo vean vamos a hacer la siguiente definición a mayúscula va a ser b1 por raíz de a1 b1 menos la raíz de a2 sobre b2 al cuadrado y b no vamos a no vamos a definir como b2 por la raíz de a1 sobre b1 menos la raíz de a2 sobre b2 y todo esto al cuadrado ¿sí? entonces esto nos permite simplificar la energía libre de Gibbs en exceso como a1 ah perdón a por x1 b por x2 ¿sí? y abajo va a ser a por x1 más b por x2 ¿sí? y esta es la ecuación de Bandlar que ustedes van a encontrar en la literatura esa es la ecuación de Bandlar es el modelo de Bandlar para líquidos entonces ahora vamos a tratar de analizar el término sobre todo los términos b1 y b2 ¿no? entonces para Bandlar el término b1 y b2 se refieren a los volúmenes a los volúmenes molares no a los covolúmenes ¿no? para Bandlar ese a1 y b2 perdón b1 y b2 se refieren a los volúmenes molares o volúmenes intensivos del componente 1 y el componente 2 ¿sí? entonces ¿pero qué significa esto? ¿qué significa esto que está dentro del paréntesis? ¿cuál es su sentido físico? entonces recuerden que el término a voy a reescribir la ecuación voy a ponerla en su forma intensiva rt volumen menos el covolumen menos a sobre el volumen al cuadrado el término a representa un término interactivo un término de atracción si aquí yo tengo las partículas que están por todas partes en el momento en que chocan dos partículas dos partículas y hay una atracción entre ellas este término mide esa atracción entre las partículas y eso hace que reduzca la presión entonces es la constante de proporcionalidad que me relaciona la probabilidad de encontrar dos partículas juntas y que va a reducir la presión macroscópica entonces vean que esto es la energía si yo pongo a1 significa la energía de la o es una interacción entre la partícula 1 y la partícula 1 es decir cohesión es la cohesión de la partícula 1 mide esa energía de cohesión está relacionada con la energía de cohesión y por lo tanto a2 a2 es la energía de cohesión entre la partícula 2 y la partícula 2 esa es cohesión la cohesión entre la partícula 2 y la misma partícula 2 o sea es la energía de interacción entre las mismas partículas entonces vamos a ver qué significa ahora el término raíz cuadrada de a1 sobre b1 o en general de bi sobre bi entonces si a1 está relacionada con esa energía de cohesión la raíz cuadrada va a ser una energía de cohesión pero a la raíz cuadrada aplicando la raíz cuadrada pero sigue siendo un término de energía y abajo va a ser volumen entonces eso va a ser proporcional a una energía de cohesión sobre un volumen sobre un volumen entonces vean que esto es volumen sobre cantidad de sustancia va a ser una densidad de energía cohesiva o sea ese término mide la energía cohesiva en relación al volumen entonces este término es una densidad de energía cohesiva una densidad de energía cohesiva ahora qué significa la resta entonces qué significa la resta por ejemplo si esta resta fuera cero o sea si la resta fuera cero esta resta igual a cero significa que a1 sobre b1 es igual a la raíz cuadrada de a2 sobre b2 qué significa eso que la densidad de energía cohesiva del componente uno es igual a la densidad de energía del componente dos pero qué implica eso qué significa entonces si la resta es cero también la resta al cuadrado pues va a ser cero también va a ser igual a cero voy a poner acá si esto pasa entonces significa que las densidades de energía cohesiva son iguales la resta al cuadrado también es cero entonces significa que a que recuerden que es b1 por esta resta al cuadrado también es cero y b que es la misma resta multiplicado pero por el término b2 al cuadrado también es cero y eso implica vamos otra vez a nuestra función de la energía libre de Gibbs en exceso que es a por x1 b por x2 a por x1 más b por x2 esto va a ser igual a cero entonces ¿qué significa que sea igual a cero? entonces si vamos a un gráfico es para que quede como lo que hemos analizado en otras ocasiones de este cero recuerden que hemos visto que tienen formas de este estilo formas hacia abajo y en este caso lo que vemos es que si las densidades de energía cohesiva son las mismas para el componente 1 y para el componente 2 entonces vamos a tener una energía libre de Gibbs igual a cero en todo el intervalo de composiciones esto significa que la energía del sistema real va a ser igual a la energía de una disolución ideal porque recuerden que la energía libre de Gibbs en exceso es igual a la energía de Gibbs menos la energía de una disolución ideal entonces si es cero en todo el intervalo de composiciones significa que en todo el intervalo de composiciones se comporta como una disolución ideal y porque se comporta como una disolución ideal de acuerdo al modelo de Bandar se comporta así porque sus densidades de energía cohesiva se van a igualar entonces si se igualan esas densidades de energía cohesiva entonces vamos a ver una disolución ideal en la medida en que esas energías cohesivas sean diferentes vamos a ver el término voy a reescribirlo otra vez la raíz cuadrada de A1 sobre B1 menos la raíz cuadrada de A2 sobre B2 al cuadrado si este término es diferente de 0 si son diferentes las energías cohesivas entonces en la medida que sea diferente de 0 el cuadrado va a ser positivo y va a ser cada vez más grande entonces en la medida en que esta diferencia aumente lo que significa es que las vamos a tener una diferencia en la energía cohesiva del componente 1 y del componente 2 entonces pero como esta diferencia está al cuadrado siempre va a tener valores positivos quiere decir que A siempre va a ser positivo y B siempre va a ser positivo entonces si tengo una diferencia de energía cohesiva ¿sí? en la medida en que aumente esa diferencia de energía cohesiva voy a tener valores de A y de B positivos entonces voy aquí a poner nuevamente para que lo tengamos presente A por X1 B por X2 A por X1 más B por X2 ¿sí? en la medida en que aumente A y B lo que voy a observar es que va a empezar a aumentar la energía libre de Gibbs se va a hacer cada vez más grande y cada vez más grande positiva ¿sí? va a ser positiva no va a tomar valores negativos ¿por qué no va a tomar valores negativos? porque todo está elevado va a estar elevado al cuadrado ¿sí? entonces siempre va a tomar valores positivos el término A y el término B y en la medida en que sea o ahí tengamos una mayor diferencia en las energías cohesivas de 1 y de 2 vamos a observar que esta función de la energía libre de Gibbs en exceso aumenta si aumenta si este término está aumentando significa que me estoy separando cada vez más de la idealidad entonces ¿cuál sería el caso límite? el caso límite es cuando esta energía sea cada vez más grande y en lugar de mezclarse voy a tener separación si este término se hace muy grande ya vemos que siempre va a tomar valores positivos yo voy a poner aquí el 0 entonces la condición donde las energías cohesivas son iguales es cuando esta energía libre de Gibbs en exceso es 0 si yo aumento la diferencia o hay una diferencia entre las energías cohesivas una molécula quiere estar más consigo misma que con otra entonces quiere decir entonces hay una diferencia entre esas energías de cohesión entonces va a aumentar la energía libre de Gibbs en exceso entre mayor diferencia entre las energías cohesivas lo que voy a observar es que va a comenzar a aumentar esta energía libre de Gibbs en exceso entonces va a aumentar en la medida en que la diferencia entre las energías de cohesión aumenten aumentan aumentan entonces conforme aumentan estas energías de cohesión vean que lo que estamos observando es que aumenta la desviación del comportamiento ideal y puede darse el caso donde esto tienda cada vez más grande tienda a infinito y eso significa que vamos a tener un sistema altamente no ideal y eso se traduce en la separación de dos fases es decir vamos a observar en lugar de tener una mezcla una mezcla homogénea una mezcla líquida vamos a tener dos fases una fase inferior vamos a llamarle alfa y una fase superior vamos a llamarle beta donde se segregan completamente en dos fases ya no se van a mezclar y no se van a mezclar porque las energías voy a poner alfa y beta para que tenga la misma relación vamos a tener esencialmente el componente uno y el componente dos y eso se va a deber a que las energías de cohesión son cada vez más diferentes distintas entonces eso entre más distintas mayor energía libre de Gibbs en exceso hasta un caso donde se hace infinita y entonces se segrega en dos fases ya no se va a mezclar el líquido uno con el líquido dos y se van a segregar en dos fases por ejemplo pensemos en agua con aceite puede ser agua con algún alcohol de alto peso molecular en donde vamos a ver que se segrega hay una parte que si a bajas concentraciones que si se solubiliza pero conforme aumenta la concentración vamos a observar que segrega segrega en dos en dos fases la fase acuosa y la fase oleosa entonces esto nos permite explicar por qué se da la segregación desde un punto de vista clásico la segregación es porque hay repulsión entre el componente uno y el componente dos pensando otra vez en agua y aceite pensamos en que el agua no se mezcla con el aceite o el aceite no se mezcla con el agua porque hay repulsión entre el agua y el aceite no se quiere no se llevan bien hay una repulsión pero desde este punto de vista con los resultados de la ecuación de Van Laat desde el punto de vista teórico esta segregación no se debe a la repulsión se debe a la energía de cohesión quiere decir desde un punto de vista la separación en fases se debe a que hay una repulsión entre estas dos partículas hay una repulsión desde el punto de vista de los resultados de la ecuación de Van Laat no hay una repulsión sino vean va a haber una competencia una competencia que va a ser la adhesión entre la partícula uno y la partícula dos y una cohesión que vamos a tener cohesión las dos son atracciones pero una es entre las mismas partículas y la otra es entre partículas diferentes una visión es suponer que hay repulsión entre la fase acuosa y la fase oleosa entre las partículas y otra que nos permite verlo con un poco más de claridad el modelo de Van Laat es que hay una competencia entre la adhesión y la cohesión y lo que nos está diciendo Van Laat es que se va a segregar en dos fases no porque haya repulsión sino porque las cohesiones aumentan va a haber mayor cohesión que adhesión entonces las partículas uno van a preferir estar consigo mismas y las partículas dos van a preferir estar consigo mismas entonces no se van a mezclar porque prefieren estar con ellas mismas que estar juntas uno y dos si queda claro eso y eso se puede aplicar a la vida cotidiana no es que no te quiera lo que pasa es que me quiero más yo no eres soy yo entonces bueno eso nos permite ver Van Laat bueno con esto cerramos bueno no nos faltan unos últimos comentarios sobre esta ecuación de Van Laat pero vean que que preciosa ecuación es desde el punto de vista cualitativo nos permite un análisis de esta energía libre de Gips de Gips en exceso en términos de esta densidad de energía de ecuación y es un concepto esta densidad de energía de ecuación es muy interesante que otros autores van a retomar van a retomar desde el punto de vista experimental se puede calcular con valores experimentales esta energía de ecuación con Van Laat pero otros autores exploran este cálculo de la energía de ecuación con otras propiedades por ejemplo la entalpía de evaporación la entalpía de evaporación mide directamente esta energía de ecuación entre las mismas partículas entonces lo que proponen es métodos mucho más precisos de medir esta energía de ecuación esta densidad de energía de ecuación entonces que propone Van Laat entonces vamos a ver otra teoría que es la de Escachar y Hildebrand que calculan esta energía de ecuación directamente con la entalpía de la energía libre de evaporación la energía interna de evaporación sobre el volumen de líquido entonces lo que trata de hacer es toma el modelo de Van Laat y corrige en relación a los pecados los pecados originales que se refieren a considerar el volumen de líquido como si fuera el co-volumen entonces lo que hace Escachar y Hildebrand de forma separada es considerar ahora el volumen de líquido y para calcular esta energía de ecuación no usan la ecuación de Van der Waal sino calculan la energía de ecuación con el término de la energía interna de evaporación y eso les permite otros cálculos y una aproximación mucho más cercana a la realidad desde el punto de vista cuantitativo esto desde el punto de vista cualitativo deja se sienta las bases de todo un conjunto de teorías y muy interesante ver que desde este punto de vista la segregación de fases no se debe a la repulsión sino se debe a que gana la cohesión sobre la adhesión y bueno eso sería unas primeras observaciones nos faltan unas últimas observaciones de este modelo de baldar y pasamos a el modelo de escachar y gilde bueno si no hay ninguna pregunta o duda nos vemos la siguiente sesión muchas gracias por su tiempo gracias profe hasta luego hasta luego gracias hasta luego profe gracias no buen día buen día